Y para la raza que le gusta pistear y bailar con corridos se llama El Corrido de Melitón Cheguemarca, compadre. ¡Ya, compadre! Con respeto para los Magallón. Voy a cantar un corrido, señores, perdóname. Voy a cantar de un caso que ha sucedido en el pueblo de Huehueta. Un día domingo temprano Cheguemarca se puso en silla. Pero él jamás reflejaba de lo que le iba a pasar. Agarró la calle pa' arriba con su escopeta por delante. Y ahí le habla Tacho, quiterio, pongámano, comandante. Entonces contesta Cheguemarca con una voz regular. Oye, Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear. Tacho, no esperó razones y luego se le acercó. Y preparó su escopeta y al momento le tiró. Melitón como valiente la llegó al encarabó. Y luego al sentirse herido, al momento le tiró. Y luego se arrancó corriendo, pero si ya iba baleado. De un tiro de 16, que quiterio le había dado. Y luego, ya lo haces. Y luego, ya lo haces. Y así son los corridos de mi costa. De un guerrero. Ahora vamos a ver. Ahí dijeron los añorbes, se están sabiendo las cosas. Vámonos el río pa' abajo, a dejarlo a vista hermosa. Lo llevaron esos hombres, hombres de buen corazón. Y lo fueron a dejar a casa de los magallones. Dijeron los magallones, sin dárselo a comprender. Busquemos la camioneta, pa' llevarlo a Umetefe. Buscaron a Salomón, su servicio lo prestó. Ya no aguanto a caminar, en San Isidro murió. Por eso digo, señores, y esto tenganlo presente. Y estos hombres se murieron a causa del aguardiente. Buscaron a Salomón, su servicio lo prestó. Gracias.